Justamente la ruta, como pueden ver, la avanzada de los trabajadores hacia la policía de la provincia que están justamente de aquel lado, se están replegando los policías y los manifestantes están avanzando para justamente continuar con esta medida de fuerza que es el corte de ruta. Ahora vimos a policías, algunos lesionados que están justamente cayendo los proyectiles incluso donde estamos nosotros, hay algunas balas de goma, la policía se repliega tratando justamente de controlar el orden sobre la ruta nacional, todo este sector estaba con policías, ahora hay trabajadores que han tomado ya prácticamente lo que es la avenida Soberanía Nacional y siguen avanzando. La idea aparentemente es que la policía retroceda lo más que pueda y el grueso de los manifestantes sigue entiendo hacia el lugar, hay una cantidad impresionante de balas de goma y están justamente con la idea de que la policía se retire del lugar. Bueno, como pueden observar, es densa la humareda que se ve en el fondo, consecuencia de los gases lacrimógenos que están llegando justamente sobre este sector. Bueno, ahora avanza la caballería, justamente aquí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí está la policía que finalmente tiene que retroceder, porque es impresionante la cantidad de piedras que han recibido a los policías, debe haber muchos lesionados. Por esta protesta de los trabajadores del azúcar aquí, en Libertador General San Martín. ¡Gracias!